El lunes 14 de diciembre nos conectamos con todos ustedes para decirles que ya llegó a Puerto Rico lo que serían las primeras vacunas contra el COVID-19. Esta información además fue confirmada por la gobernadora Wanda Vásquez Garcet, quien dijo a través de las redes sociales Tenemos nuestras primeras vacunas. Puerto Rico trabajó diligentemente en la logística del gobierno federal y hoy las tenemos en nuestra tierra. A mover esas primeras fases y a vacunar a nuestra gente vulnerable con el hashtag COVID-19. De esta manera la gobernadora confirmó la información. Además la subsecretaria de salud Iris Cardona indicó en horas de la mañana que desde mañana martes se empezarían a vacunar a los profesionales de la salud. Sabemos que el país se prepara para unas fases además de inmunización y que es importante cumplir a cabalidad con las fechas otorgadas ya que se espera que para verano del año 2021 entonces la mayor parte de la población entre 60 y 70% de las personas que hayan sido vacunadas y sea posible quizás ese regreso a la dinámica social. Me complace además conectarme con todos ustedes. Soy Giseth Arellano. Desde hoy y en este momento en realidad hago la transmisión desde la redacción de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos y mantenerlos informados. Les recuerdo, siga además conectado con Revista MSP, los puede buscar así a través de Twitter y de Instagram y lo invito también a que siga la revista de Medicina y Salud Pública por Facebook. Ya saben, sigue la programación Somos Ciencia y la Ciencia es Noticias será hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.